... Se cumplen estos 18 años de esa tragedia, de ese hecho luctuoso que cobró la vida de 194 personas, lo que ocurrió en República Cromañona, aquí en el barrio porteño de Onze. Ya en la jornada de ayer comenzaron las festividades de homenaje, de recordación, de llevar adelante la memoria como una bandera para recordar esos rostros, esas ausencias en cada uno de los hogares, sobre todo en ese lugar de la memoria que son las inmediaciones ahí, nada más a metros del ingreso de Cromañona. Esa es la calle Bartolomé Mitré donde se instaló el santuario permanente de parte de las familias de las víctimas y el ingreso prácticamente directo a lo que era la puerta donde quedaron varias de las personas fallecidas ante la imposibilidad de poder salir. Hoy a las 9 de la mañana en ese lugar, Bartolomé Mitré y Ecuador, se va a inaugurar el evento Arte y Memoria, que incluye muestras de mosaiquismo, muralismo y fotografías. Pero ya durante la tarde, a las 16 horas, la concentración será en Plaza de Mayo, lugar donde se va a llevar a cabo el encuentro experiencias con espacios de la memoria entre sobrevivientes y familiares de las víctimas. Y en ese mismo lugar, pero a las 7 de la tarde, a las 19, se espera la lectura del documento para dar inicio a la movilización, la que se hace desde hace 18 años, hacia el santuario donde a las 20 se va a realizar el acto central. Bueno, va a ser una jornada, como te decía Silvia, de todo el día, de actividades. En el obelisco también se va a protagonizar una de ellas, con un homenaje donde la organización no nos cuenta en Cromañón, se va a reunir a partir de las 6 de la tarde para recordar a las víctimas y a los heridos. Los testimonios de los sobrevivientes. En una trampa, en una emboscada que nos hicieron, una trampa mortal, una emboscada. Quisimos venir a despedir el año con nuestros amigos y terminamos buscándonos a los gritos acá, gritando nombres, tratando de reencontrarnos, tratando de ayudarnos entre nosotros. Había la solidaridad también que se vio entre tanto caos y entre toda la locura que se vio, también es importante destacar. Entre el descontrol de las autoridades, de quienes tenían que venir a socorrer, de quienes tenían que poner orden, y la gente siempre poniendo el cuerpo por el de al lado. Que nosotros podamos estar acá, en esta esquina, también es porque nos hemos ganado el respeto de los familiares, porque hemos luchado codo a codo con ellos, desde la destitución de Aníbal Ibarra, hasta el juicio, y todos estos años, la expropiación que logramos este año, fue porque lo hicimos codo a codo. No sin discusiones, no sin peleas, pero sí sabiendo que, primero la memoria de los chicos y las chicas que fueron masacrados, y después con las reivindicaciones permanentes que tenemos, que obviamente son de memoria, y ahora estamos con el tema de la expropiación, para que sea efectiva la posesión del inmueble. Bueno, nada, para que esto no se olvide.